¿Qué tal, amigas y amigos de PPITV? Un placer saludarles nuevamente para una nueva emisión de Compete Deportivo, otra forma de ver el deporte. En este espacio vamos a estar conversando de lo que ha sido esta mitad de temporada en las grandes ligas, por supuesto, la actuación de los venezolanos y los latinoamericanos. En general, un poco lo que han sido esos equipos sensación, algunas decepciones, pero para esto hemos invitado el día de hoy a Alfonso Mirabal, especialista en la materia béisbolística, para hablar un poco, Alfonso, de lo que ha sido esta temporada. Ya tenemos a la vuelta de esquina también el Juego de las Estrellas. Esta gran participación, o por lo menos la cantidad de votos que recibe Ronald Acuña Jr. ¿Es una consagración de lo que viene haciendo en esta temporada? ¿O tal vez tenía que hacer Shohei Otani o algún otro pelotero que te venga a la mente? No, Luis. Bueno, primero que nada, bien, muchas gracias por tu invitación al espacio. Nuevamente, un saludo a todas las personas que siempre te siguen en este espacio. Y a ver, la temporada de Ronald Acuña, que está teniendo mucha repercusión en los Estados Unidos por segunda temporada de forma consecutiva, consiguiendo una buena cantidad de votos y en esta oportunidad siendo el más votado para este clásico de mitad de temporada, ha sido ya una realidad lo de Ronald Acuña, que si bien es cierto había tenido buenas temporadas, también es cierto que no habíamos contado con un Ronald Acuña sin lesiones, sanos, sin que hubiese mortificación por alguna lesión. Desde este 2023 ha estado al 100% con el equipo, demostrando toda su capacidad, lo ha demostrado, y ha sido prácticamente la confirmación de lo que se esperaba para Ronald Acuña. Una de las caras del béisbol junto a Shohei Otani, que también es sensacional. Pasa por debajo de la mesa muchas veces lo que hace Shohei Otani, porque pareciera que, como ya es normal, pareciera que no es rimbombante. Pero es que lo que hace Shohei Otani con la ofensiva y luego con lo que puede ofrecer desde el múltiplo, es espectacular. En estos días dio un cuadrangular, está liderando la liga, o bueno, las grandes ligas en Juan Rones, y el último cuadrangular que dio se elevó muchísimo el batazo, muchísimo. Un picheo, un picheo quebrado que estuvo en la zona interna y tuvo la capacidad de Shohei Otani de darle distancia, longitud y también altura. De verdad que increíble lo que están haciendo todos los peloteros. Hasta ahora el equipo de Atlanta está allí dominando la división este de la Liga Nacional, con registro de 51 y 27. ¿Crees que también la presencia de Ronald Acuña nos podemos dejar, por un lado, lo que está haciendo también el venezolano, en este caso Orlando Arsia? Y la cohesión de este equipo, Alfonso, nosotros que conversábamos la semana pasada, creo que me decías que Brau de Atlanta es claro candidato al título nuevamente. Sí, yo sigo insistiendo y sigo viendo este equipo y es que tiene todas las piezas para poder ser campeón. Tiene picheo, tiene relevo y tiene el liderazgo de Ronald Acuña, que estando sano va a llevar a este equipo a grandes cosas. Y además tiene un núcleo de jugadores jóvenes que ya vienen jugando desde hace un par de temporadas y que tienen la experiencia de postemporada de quedar campeón sin su líder, Ronald Acuña, porque recordar que en esa postemporada Ronald Acuña no participó por lesión. Así que los Brau de Atlanta siguen sumando piezas. Hace poco leía un artículo sobre la decisión que tomó la gerencia en dejar libre a David Swanson, su campo corto titular en las últimas campañas y que fue parte fundamental en ese campeonato obtenido hace un par de años y justamente por Orlando Arcea, que si bien es cierto fue un prospecto importante en la organización de los cerveceros de Milwaukee, en los últimos años fue perdiendo importancia en grandes ligas. Sin embargo, le dieron la oportunidad y creo que estar alrededor del propio Ronald Acuña, de Ossi Alvis, le ha permitido tener la confianza, tranquilidad de ofrecer una muy buena temporada tanto en la ofensiva y me queda hablar de la defensiva, que sabemos que Orlando incluso fue candidato al Guante de Oro en un par de oportunidades. O sea, el talento está y hay un punto importante que tiene este conjunto de los Brau de Atlanta, más allá de la ofensiva, la defensiva, es que es un equipo de obreros. Cuando no es Ronald Acuña, que normalmente siempre está a la palestra, haciendo tanto en ofensiva como en defensa, aparece Ossi Alvis, aparece Austin Riley, está el propio Orlando Arcea, Matt Olso, Harris Jr., que empezó lento y ya está produciendo. Y si a todo esto se le apagan a los jugadores, viene el receptor Travis Ornó también ofreciendo ofensiva. Es un equipo muy compacto, muy completo, que está para establecer, sin temor a equivocarme, una dinastía como la que tuvieron en los años 90. Hay que ver si tienen la capacidad de concretar esta dinastía con títulos, algo que les faltó a esa anestésia de los años 90. Y a eso también le podemos sumar la presencia de Elder, también el propio Spencer Strider, y sin olvidar a Charlie Morton, alguna parte allí de la rotación. Me ha llamado la atención, Alfonso, por lo menos en estas primeras de cambio, en esta temporada, que yo todavía no sé si tú tienes una explicación exacta, y te pongo aquí un poquito en apuros, ¿qué sucede con los Mets de Nueva York y los Cardinales de San Luis? Porque, a ver, esto es una plantilla que prácticamente se mantuvo intacta, la de los Mets de Nueva York, con respecto a esta nueva temporada. ¿Y qué sucede con los Cardinales de San Luis? Que uno como que espera que va a tomar el vuelo, siendo elusivo a lo que significa este equipo, pero todavía no dan ese punto de arranque de verdad que contundente. A ver, el conjunto de los Mets, no contó desde un inicio con Max Scherzer y Justin Berlander al 100%, porque ambos estuvieron cubriendo problemas de lesiones. También Carlos del Cusco y Carrasco, que si bien es cierto no es el as de la rotación de los Mets de Nueva York, la temporada pasada demostró grandes cosas y fue pieza fundamental. No ha sido una temporada positiva para Carlos Carrasco. Eduardo Escobar, lamentablemente, tampoco ha tenido una temporada tan productiva como lo venía haciendo en los últimos años. Y lamentablemente el equipo no ha encajado las piezas para poder conseguir las victorias. Esas piezas que estuvieron aceitadas el año pasado no han estado para este 2023. Todavía tienen chance de una recuperación porque estamos a mitad de temporada y tienen la capacidad. Están las piezas, solo que se mantengan sanos y puedan producir al mismo tiempo para poder sacar las victorias. Y al lado de los Cardenales de San Luis, a ver, hay un movimiento importante y eso no lo podemos, más te diría que dos, pero fundamentalmente la línea central se ve afectada con la ausencia del receptor Javier Molina. Sabemos la capacidad que tiene Wilson Contreras para jugar la receptoría porque, bueno, fue campeón mundial. Pero el cambio vertiginoso fue importante en el conjunto de San Luis. Y fíjate que el año pasado, cuando su línea central y todo el cuadro interior, llámese tercera, campo corto, segunda y primera base, estaba entre los primeros cinco puestos en todas las estadísticas defensivas. Para esta campaña están entre los últimos cinco. Y eso parte desde el receptor, que es fundamental porque es el que lleva, el que domina, el que comanda, el que está pendiente del juego completamente. Es el único jugador que tiene de frente toda la acción. Así que es una pieza, una baja bastante, bastante importante. Y a eso hay que sumarle también, cosa que muchas veces pasa por debajo de la mesa, es que el coach de picheo, Mike Maddox, quien estuvo mucho tiempo con el conjunto de los Cardenales de San Luis, se va a la organización de los Rangers de Texas junto con Bruce Boshi. Y eso también afecta un poco la situación, la dinámica, como amalgamar las piezas, porque pasas de dos personajes que son muy importantes, que tienen mucho conocimiento del staff de picheo y también de la defensa, a dos personajes que tienen que ahora adaptarse a un nuevo proceso. No es fácil. Y creo que por allí parte la situación de los Cardenales de San Luis. Además, bueno, ya tenemos que agregarle los diners y diretes o las inconsistencias del manager Marvel con específicamente el tema de si vamos a dejar a Wilson Contreras como receptor o vamos a colocarlo como DH, no manteniendo del todo un ambiente sano, digamos, o tranquilo, para que el proceso de adaptación sea un poquito más cómodo o más fácil. Alfonso, ¿qué te ha llamado? Estamos conversando con Alfonso Mirabal haciendo una suerte de resumen acá de lo que va de esta temporada, tomando en consideración que estamos en la vuelta de la esquina ya del juego de las estrellas que marca el Ecuador de esta vigente temporada 2023 en las mayores. ¿Qué te ha llamado más la atención, Alfonso? ¿Este repunte, esta suerte de gran temporada que está viviendo los rojos de Cincinnati o lo que vienen haciendo los Diamondbacks de Arizona? ¿Qué te ha llamado más la atención o los dos por igual? Mira, son dos organizaciones que pudiéramos decir tienen ciertas similitudes, ¿no? Sin duda creo que el conjunto de los Diamondbacks de Arizona tenían como más piezas para poder tener esta temporada que están teniendo más cercana, ¿no? Partiendo de que dos de sus lanzadores son carta crédito, aunque están muy por debajo del radar de la mayoría de los fanáticos. Estamos hablando de Zach Gallen y Merrill Kelly. Son dos lanzadores que vienen haciendo las cosas bien desde hace un par de años y que se han mantenido como piezas fundamentales en esta rotación de los Diamantes de Arizona. También allí trajeron a Gabriel Moreno, el receptor que fue prospecto bastante importante con Toronto para justamente establecerse como el receptor de todos los días. y también, bueno, emergiendo Carro, Corbin Carro en el left field como uno de los fuertes candidatos al novato del año. A ver, es una mezcla de experiencia. Se trajeron al hermano menor de los Burriel para jugar el left field. O sea, fueron poco a poco haciendo los movimientos necesarios. Gabriel Perdomo que está jugando un campo corto sensacional. Entonces, poco a poco han formado un núcleo entre jugadores ya recorridos en las grandes ligas y jugadores jóvenes que han estado demostrando. ¿Te ha llamado más la atención que un equipo que puede batear consistentemente o que han hecho esa mezcolanza perfecta entre bateo oportuno y picheo? El picheo terminó consolidándose, Luis, porque el bateo ha estado, pero muchas veces el conjunto de los Diamantes de Arizona tenían problemas para cerrar los compromisos. Y ahora, evidentemente... Sobre todo por el relevo, ¿no? Que el relevo es regular. Ahí llegó Chaffin, el ex-relevista de los bigotes, el zurdo que ha hecho una buena labor. Montero también ha estado allí por momentos como cerrador, por momentos como set-up. Ha estado haciendo un buen trabajo. O sea, ha ido poco a poco consiguiendo piezas para establecerse también en su relevo, conformando un equipo completo que en ese parque batea y que corre la bola bastante. Y me preguntaban por el conjunto de Cincinnati, un equipo que le falta un poco de picheo, pero desde hace un par de temporadas vienen sumando prospectos importantes. El año pasado Hunter Green y esta camada de jóvenes que han explotado en esta campaña. Y todo esto con la ausencia de Joey Boro, que hace una semana debuta y también da batazos. Es un núcleo que está formándose, David Bale está haciendo un trabajo muy importante. La sensación Eli de la Cruz, que de verdad me ha impresionado, como nos ha impresionado a todos, en dos semanas ya batió para la escalera, cuadrangular, la velocidad que tiene. De verdad que un equipo bien completo, TJ Freed en los jardines, el propio Campocorto McCain, que ha demostrado ofensiva y así un par de nombres más. Y no podemos olvidar sin ninguna duda al trabajo que ha hecho Alexis Díaz como senador. De verdad que lo que ha hecho el menor de los días es impresionante. Está perfecto en 20 oportunidades, consiguiendo el rescate. En las últimas dos sí con un poquito más de complicaciones, pero terminó sacando el arresto necesario para poder llevarse el salvado. Y en la rotación, como te digo, hay un par de piezas que han estado por debajo de lo esperado, que en la temporada pasada estuvieron mejores. Te pongo el ejemplo de Ashprap, que incluso ahorita está lesionado, pero que vino haciendo las cosas bien. Otros dos lanzadores, Abbott, por ejemplo, te doy un nombre que también, desde que debutó, ha tenido cuatro salidas sensacionales. Así que este conjunto de los Rojas Sencionati, ojo, no creo que esté para grandes cosas en esta campaña, pero este es un equipo que si lo mantienen unido, los fanáticos que asisten al Great American Ballpark van a estar celebrando por unos buenos años, porque da gusto ver este equipo jugando. Alfonso, Miguel Cabrera sigue conectando imparables a donde quiera que va, a los homenajes, su temporada de despedida, pero sigue siendo un pelotero bien importante dentro de esta organización que allí, a ver, siempre se le pide poco a Detroit porque está en sus años que no se espera mucho de ellos, que tal vez no tienen la plantilla para estar luchando por grandes cosas, intentan que Torkelson les vaya a tomar ese testigo que va a dejar Miguelito Cabrera una vez que finalice esta temporada. Pero, ¿qué tan importante es Miguel para este equipo que lo vemos ahí luchando en la división central de la Liga Americana? A ver, si con el regreso de Taríguez Cuba, este conjunto de Detroit y, bueno, que Eduardo Rodríguez también pueda estar como en su momento lo estuvo en esta temporada. Este equipo se puede enrachar y la división central de la Liga Americana está para que puedan meterse en la pelea y por qué no verlos en una posible post-temporada. Miguel Cabrera, a ver, está disfrutando, está dándole toda la demostración de experiencia a sus compañeros, está disfrutando del juego, que es lo más importante y creo que es lo que hace que el resto de sus compañeros se contagien y puedan salir con más ganas a ganar. Sí, al inicio de temporada vemos que el equipo de Detroit, un poco flojo, sobre todo porque las piezas como Javier Baez, que llegó la temporada pasada con bombos y platillos, no ha tenido un par de temporadas importantes. La temporada anterior de Spencer Tolkenson, que se esperaba muchísimo, fue más a la baja que a la alza. Sobre todo el mes anterior estuvo produciendo un poco más, bateando hacia el campo por completo. En este mes de junio sí ha estado jalando un poco más la pelota y por eso su producción ha bajado un poco más. Pero este conjunto de Detroit, Luis y amigos de Tu Espacio, este equipo de Detroit, si logra que por lo menos Cariques Cuba, Michael Lorenzen y el propio Eduardo Rodríguez se establezcan y tengan una buena rancha, cuidado que este equipo de Detroit a la calladita pudieran hacer algún tipo de problema en la central de la Liga American. ¿Qué tan atípico, Alfonso, lo que está logrando Luis Arraes? ¿Y qué opinión te merece esta evolución que está teniendo José Altuve? No es un jugador de todos los días, sabemos que las dolencias físicas también están en su proceso, pero ya para ir cerrando el espacio creo que le hemos dado un gran repaso a la gran carpa. ¿Qué opinión te merece la excelente representación que ha tenido Luis Arraes con este equipo de Miami Marlins? ¿Y lo poco que viene dando sus pasitos José Altuve para estar ya en pleno? Mira, lo de Luis Arraes ya parece ser un tema consecuente durante los espacios que tienes acá, porque es que pareciera que pasan las semanas y que se mantiene. Puede que se caiga, pero no, sigue más bien superando. Está ahora, a ver, el Headlines acá en los Estados Unidos es la carrera que tiene Luis Arraes para batear 400, algo que es bastante, bastante complicado en el béisbol de grandes ligas. Y Luis Arraes da gusto verlo batear, cómo trabaja todo el campo, cómo es constantemente pieza de análisis en todos los programas de grandes ligas acá en los Estados Unidos, por la versatilidad que tiene, porque tiene la capacidad de adaptarse a cada conteo, a batear a cada parte del plato, a cómo evitar que el picheo lo sorprenda. La verdad es que lo que está haciendo Luis Arraes es parte fundamental de este resurgir de los Marlins de Miami. Luis, que tienen un núcleo joven también, que no tienen la fortuna de contar con un Sandy Alcántara, como lo tuvieron en la temporada anterior, ha tenido muchos problemas en dominicano, pero salió Luis Euris Pérez, que ha trabajado bastante bien, Jesús Luzardo, que ha tenido buena salida, así que Carl Cooper, que también ha estado allí haciendo un buen trabajo. Así que el conjunto de Miami Marlins, a la calladita, sin mucho respaldo de su fanaticada, lamentablemente está jugando por encima de 500, incluso en algún momento por 10 juegos por encima de 500, vaya que ha pasado varias lunas, sin que viéramos a un equipo de los Marlins jugando de la forma como están jugando. Ni me hablabas de José Altuve, lamentablemente todos sabemos el caso de José Altuve, cómo inició la temporada lesionado por esa fractura en su mano, y lamentablemente en los últimos días también ha estado con molestias, no ha sido regular para el manager Dusty Baker, pero vuelvo a insisto, en una división oeste de la liga americana, que también está peleada, donde están los rancheros de Texas, pese a la ausencia de Jacob T. Brown, está el conjunto de los marineros Seattle, que en algún momento va a reaccionar, y los Angels, que están jugando muy bien la pelota, el conjunto de los Astros de Houston, a pesar de eso, Altonce, ¿por qué no menciona a Oakland? Mira, lamentablemente los atléticos de Oakland, eso es una culpa de la gerencia, que se están perdiendo la divisa, y prefiero pasar ese tema, porque nos pudiéramos quedar aquí por lo menos una hora, pero estos cuatro equipos van a estar peleando, y el conjunto de Houston, a ver, tanto como le ha pasado al conjunto de los Yankees, que han pasado problemas de lesiones importantes, sin embargo están allí con récord positivos, sacando victorias, y esperando que en algún momento de la temporada, puedan contar con todas sus piezas, para terminar de dar el golpe, y clasificar a una post-temporada, que recordamos ahora, con la extensión de cupos para la post-temporada, hay un poco más de posibilidades, para que tanto Yankees como los astros de Houston, puedan estar con un cupo en el mes de julio. Muchísimas gracias por su tiempo Alfonso, verdad que siempre un placer conversar contigo, en el béisbol de las grandes ligas, y cualquier otra especialidad, y esperamos reencontrarnos pronto, para hablar de qué va a suceder en esta segunda etapa, pos ya en la ronda de la siguiente instancia. Seguro que sí, gracias Luis, siempre un placer y un gusto hablar de los deportes, en este caso hoy del béisbol, pero siempre un gusto estar aquí en tu espacio. Alfonso Mirabal, desde Tampa, en los Estados Unidos, y este es el servidor Luis Enrique Acosta, así hemos llegado al punto final de nuestro espacio compendio deportivo, a través de BPITP. Hasta entonces. musica. 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 Gracias por ver el video.